Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Milly y esto es de mil plantas y más. Chicos y chicas, mis queridos amigos todos, miren a quién les traigo el día de hoy. Es esta hermosísima morena conocida como café de la India. Sí amigos, miren qué planta más hermosa. Miren sus hojas, miren sus colores. Es como entre bronce y moradita. Miren amigos, miren sus tallos morados y miren qué espectáculo de diseño tienen. Y amigos, miren sus nuevos brotes. Miren qué lindo, amigo. Díganme en los comentarios si ya la conocían y si no la conocen también. Díganme lo que ustedes deseen porque cualquier comentario que venga de ustedes es para mí muy importante. Y si te está gustando, amigo, es el momento de regalarle un me gusta a esta hermosa. Y amigos, en este momento los invito a todos a que si son nuevos se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis nuevos contenidos. Y con esta maravillosa imagen de esta hermosísima morena café de la India, les digo chao, hasta un nuevo video.